Bueno, hola a todos. Bueno, las sensaciones han sido muy buenas. Pienso que el equipo está respondiendo de buena manera. Y pues estamos trabajando de excelente manera para el partido que se viene. Sabemos de la importancia, que sabemos que ganando el partido nos acercamos más al objetivo y pues es la idea ganar el partido para que estemos ahí a un pasito. Bueno, sabemos que es un equipo que no viene muy bien, pero pensamos que es un equipo que juega bien, que es fuerte por las bandas, pensamos que por ahí mismo podemos sacarle ventaja. Sabemos que es un equipo que por muy mal que venga no nos va a regalar nada. Y nosotros debemos sacar ese carácter y hacer las cosas bien para poder sacar el partido adelante. Bueno, la verdad me sentí muy bien. Pues también tengo un equipo que, pues, unos compañeros que me acompañan, que me apoyan, que me hacen sentir muy cómodo. Pues están las dos alternativas, jugar de lateral y de central. El profe pues me ha dicho también que me veo muy bien de central. Pienso que donde le pueda aportar lo mejor al equipo, ahí voy a estar siempre. En este momento es el partido más importante porque si hacemos las cosas bien, bueno, ya podemos pensar en el siguiente. Pero en este momento es el partido más importante y porque sabemos que ganándolo estamos ahí a un pasito.